Desmesura de Francisca Aguirre Dijo que no, y el tiempo se quedó sin tiempo. Luego la vida hizo una pausa y todo pareció recomponerse, como esos acertijos infantiles en los que solo falta una palabra, una palabra necesaria y rara. Pero dijo que no, cerró los labios y escuchó el gorgoteo de las sílabas, luchando por vivir a la intemperie. Dijo que no, y el tiempo oyó el silencio. Luego la vida hizo una pausa y todo fue distinto. El dolor fue más cauto, más sensato. La lujuria lloró en su madrullera y el tiempo inauguró sus máscaras. Hubo un pequeño espanto en los rincones. Temblaron los espejos agobiados, defendiendo impotentes el azogue. Los pájaros callaron esa tarde y la luna brilló blanca y sin manchas. Ardió la noche como vieja tea, con la absurda avaricia de la muerte, con su luto distante y pegajoso. Y un rencor resabido y carcomido descargó como lluvia en el desierto. Entonces, sólo entonces, oyó a su corazón ladrando y se volvió despacio a los espejos y los vio tiritar con mucho frío y pedir compasión desde su escarcha. Y no supo qué hacer con tanta desmesura. Cerró los labios y escuchó el silencio.